Hola chuchets, ¿qué tal? Pues aquí estamos con otro juego del Amstras City City. Se llama Prohibition. Era una especie de postos de mafiosos de los años de Al Capone, etc. En el que, bueno, era un, supongo, policía, detective, etc. que tenía que cargarse a lo malo. Vale, era un juego en el que, bueno, vamos a redefinir tecleamiento. Voy a ponerla de siempre. Luego está esto, que no sé qué significa, así que ahí está. Y nada, había un puntito de mira, eran distintos edificios, y había un punto de mira. Y te decía en qué edificio estaba. No exactamente el edificio. Bueno, sí, sí, el edificio, pues no exactamente en qué planas. Ahí habrá que andar con ojo, hay que ir subiendo, bajando y encontrándole. Vale, una ventana, hasta abajo, no sé qué, va apareciendo. A mí se me da fatal para variar. Pero bueno, vamos a jugar unas partiditas, por lo menos para que veáis cómo es. Vale, así que empezamos. ¿Veis? Y ahí hay un, un cronómetro. Ah, que está a cero. Ah, vale, porque le he puesto tiempo infinito y tal. Bueno, para que veáis cómo se juega. Si tampoco, vale, y por aquí está en algún sitio. ¿Veis la flecha? Pues ahora está por aquí. ¿Dónde? Pues aquí, por donde, muerto. Eso de... Esperad un segundo que quito esto. Eso del cero que aparece ahí... ¿Dónde está? En teoría es... ¿Dónde está? Ah, mírale. En teoría es un temporizador. Joder, cómo tiene esto de... Vale. Que te da tres segundos, creo que es verdad que era. Si lo ponías... Pero como lo hemos puesto así en plan... Los gráficos molan un montón, eh, por cierto. Que aquí seguimos, seguramente arriba. Ahí, ahí. Cuidado con la luz. Bueno, me la he cargado. Joder. ¡Joder! Que si no he puesto, eh. Voy a quitar esto... De verdad, estoy del antivirus... Es que es un virus en sí, eh. Es McAfee. A ver dónde está... Ahí, ahí, ¿ya veis? Vale. Pues menos mal que le he puesto hace los segundos porque esto sería un desastre. Mira, dale, dale. Hola. Vamos. Vale. Si no, no estuvo en la calle. Otra zona. Esto sigue estando por aquí. ¿Dónde vas? ¡Madre mía! Están todos aquí en esta zona. ¿Dónde están? Tampoco hay balas infinitas, aunque yo me las he puesto. Así que podéis ver. No es que es duro nada. Además, jugando con teclado. ¡Madre mía! Y esto es... No es que soy mi tío. ¡Fuera aquí, eh! ¡Fuera aquí! Y este tío, ahí. Toma balas en la cara. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Otro fuera. Vale. Mírali, mírali. Ahí. ¡Joder! Yo juraría tener a la pantalla. Pero bueno. Las pobres. Me quemen, eh. Cada vez que me ven venir. ¡Dios mío! Pues aquí tienes 3 segundos para... Ese 0 de ahí es un 3. Y va bajando. No sé si se podrá poner más tiempo. ¡Vamos! 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 ¡Ahora sí! ¡Fuera! ¡Lo hemos conseguido! Se me recuerdo un poco... ¿Os acordáis de la fase del Robocop? Que en la película... Me acuerdo que le disparaba ya por debajo del vestido. Y en el juego... Tenías que ir cogiéndole por los lados. Que ya dejaba libre. ¿Qué pasa? No está ni disparando. Está mirando ahí... Por cierto, la paleta de colores es muy bien elegida. Así en blanco y negro y con el rojo para... ¡Ahí te da, hombre! ¡Vamos! 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 Que maldito bastardo... ¡Como tú! ¡Ahí estás! ¿Dónde está? La alcantarilla. ¿Para qué sirve la Zeta? No puedo... No puedo... No puedo... No puedo ver la pausa. No... No puedo ver... No puedo ver. Pero aquí he puesto algo también que voy a aportar. ¡Ah! Lo que llevo... Me dan dinerito por matar gente. ¡Oh! Pues mira, nos ha marcado la fase. Empezaría otra, y empiezo sin avisar. Parece que hay que darles en una zona específica, porque si no... No gastas aquí bala. Vale, pero te voy así dejar su... ¡Madre mía! Todavía las alcantarillas, aún ha caído una ha dicho... ¡Quítate! ¿Ves? Aquí ya, con el tiempo... ¿Veis? Es que yo no sé por qué no le doy. No, es que hace falta dispararle 40 veces, pero... Le darán pausas intelectuales. Vale, pues éste era Prohibition. Había algunos más tipo Operation Wolf, que también lo traeré, por cierto. No os acordáis en la maquinita... Bien. Le dan todo el GP, yo creo. Ahí, muy bien. Bravo. Si, si, si... ¿Hm? ¿Dónde está usted? Yo no sé a quién se le ocurrió que en 3 segundos la da tiempo. De todas formas no va a tener que nos cargásemos los teclados. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Hay que decir que Operation Wolf estará más... Os digo que hacer en los juegos de estos juegos... Platán. Estará mejor optimizada en ese sentido de que... Joder. Aquí, madre mía, creo que parece que hay que darle un pixel en especial. Que son gángsters, que no son monstruos del House of the Dead. Pero bueno, así juega bien, eh. Yo. No sé. Mira, 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 mira... ¿A dónde vas? No puedes esconderte. No sé, me tocaba, hay alienes. ¿Más para acá? Vale. ¡Más! Nos hemos ido ya a los delitos. La verdad es que es súper agradable el color que eligieron. Es verdad que en el fósforo verde aparece todo verde. Con lo cual da un poco igual, pero... Es súper agradable el que eligieron porque hay algunos, madre mía, que se hacen algunos juegos que por querer hacerlos en color que pareciesen... Le hacían un daño a los ojos. Yo los prefería así. Así en modo I1, que se llamaba. Y es que es mucho mejor así que intentar saturar. Recuerdo que por aquellos entonces eran los años 80 todo eso saturaba. Música incluida, por ejemplo. Bueno... Vamos, vamos, por aquí, vamos, por aquí. Esta zona no habíamos llegado... Es a que él al que hay que disparar... Aquí el señor del sombrero. Esto es imposible... No, no, no. Es ese, ¿no? Sí, uy... Insisto, menos más que me he puesto lo de la vida sin cimiter. Y si no, te digo yo que estábamos aburridos todavía en la fase 1. Mirale, detrás del coche. Con la puerta abierta. ¡Oh! Me ha molado. Vamos. Mire, caballo. Igual. He pasado de frenada. Mierda. Mira abajo. Una campanilla. Vale. Eh, no entiendo dónde hay que darle. Está en la cara. Qué bueno los dibujitos de otro fondo. Así. Como están hechos en blanco y negro. Y el detalle, insisto, en mod 0. Eran mucho más bruscos. Tenía menos resolución. El mod 1 quedaba mucho mejor. El mod 2 quedaría mejor todavía. Pero me acuerdo que el mod 2 solo soportaba 3 colores. O 2 colores. 2, 2, 2. Y aquí soportaba 4. Más, para acá. Otra vez. Un pequeñito. Bueno, como tenemos. Vamos a apuntar bien. ¿Veis? Es que yo no sé dónde quedarle. Ahí. Uy. Este juego no se lo acabo ni el que lo hice. Te lo digo yo. Este con ratón molaría, ¿sabes? Como se juega viento a cop y todos esos. Molaban mucho. Este juego es de Infograins. Que creo que era francesa. Porque... si. Conocíme, si me equivoco. Como veis, es bastante chulo. El juego no me gusta, ¿viste? Ahí. Madre mía. Ay, casi me he cargado. Me la he cargado. Señora de mala vida. ¿Otro pequeñín? Ah, no. Escapa. Ahí. Vale, cuando acabemos este. Que no sé si será muy largo. Lo dejamos, ¿vale? No sé si esto tenía fin o no. Pero bueno, ya sabéis. ¿Es aquel? ¿En serio? ¿Es este? Sí. No me lo puedo creer. Cool como para verlo. ¿Dónde está el otro? Ah, mira, mira, mira. Madre mía. Aquí ya empezaban a... A complicarlo por... Casi imposible, ¿no? Para cuando... Oito en estas generaciones que si... El Tomb Raider es difícil. En no sé qué. No, no, no. Se lo ponen chupado. Por favor. Son paseos. Más en serio, no están programados para que sean paseos. Yo creo. Bien. Fíjate. Por favor. Todas en las imágenes que no os fijen. Sonercito. 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 Gracias.